¿Te importa vivir de ilusiones, si así soy feliz? El trío Los Panchos, una de las agrupaciones más representativas del bolero y el romanticismo en Iberoamérica, hace presencia en Cali para participar del Festival Nacional de los Mejores Tríos, que se realizará hasta el 3 de septiembre. Tenemos siempre a las autoridades que se preocupen por la música que es cultura de América para el mundo, y le agradecemos a la alcaldía, al alcalde, el apoyo que nos da para estos festivales. Junto a Los Panchos, también de México, el trío Los Tres Reyes, verdaderos representantes del sentir popular de los caleños y las caleñas, que se suman a otras agrupaciones nacionales. Se los agradecemos mucho a la alcaldía, que apoya a los tríos, que los tríos es lo mejor del mundo. La alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal, apoya con recursos esta iniciativa de la Fundación del Artista Colombiano, porque contribuye a perdurar una manifestación artística cargada de profundo sentimiento. Porque también desde la cultura... Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali.